El gozo del Señor es mi fuerza El gozo del Señor es la fuerza que me anima a vivir cada día Sé que su amor llenará todo vacío que hay adentro de mí Bueno es, bueno es, alabar a nuestro Señor Él siempre ha sido fiel Yo me gozaré al cantar de su gran poder Amén Su amor y su gozo me anima a vivir Ha llenado el vacío que había adentro de mí Bueno es, alabar y al cantar de su amor Y me gozo en el gozo de su salvación El gozo del Señor es la fuerza que me anima a vivir cada día Sé que su amor llenará todo vacío que hay adentro de mí El gozo del Señor es la fuerza que me anima a vivir cada día Sé que su amor llenará todo vacío que hay adentro de mí Porque bueno es, bueno es, alabar a nuestro Señor Él siempre ha sido fiel Yo me gozaré al cantar de su gran poder Amén Alguien puede gritar con júbilo Alguien puede decir gloria a Dios Y bueno es, alabar a nuestro Señor Nuestro Señor es, alabar a nuestro Señor Y yo me gozaré al cantar de su gran poder Amén Y bueno es, alabar a nuestro Señor Él siempre ha sido fiel Y bueno es, alabar a nuestro Señor Y bueno es, alabar a nuestro Señor Y bueno es, alabar a nuestro Señor al baile, bueno es, bueno es cantar al rey, bueno es, el beso del señor, es mi fuerza, 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 el beso del señor, 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 el beso del señor,